Bueno, pues tenemos dos gorritos de nuevo para Senderos del Sur. Así que están recién estrenaditos, le vamos a dar su bautizo correspondiente. Su nombre es Manuel, se va a poner el nombre... Bartoletillo de Barabatota. Así que vamos a recorrer. ¡Ea! ¡Ea! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ea! ¿La tenemos sin entrevista más?